a partir del primero de marzo comenzamos un nuevo ciclo con la cultura del payaso música literatura artes plásticas cine también van a poder escuchar a nuestros fantásticos columnistas juan carlos 10 y su segmento titulado libro recomendado a maximiliano curcio con su columna el espectador serial también un bloque con unos personajes que aportan otro color a nuestro programa me refiero a tuerquita y tornillito dos diretantes y por supuesto mucha música la cultura del payaso lunes 20 a 21 horas viernes 23 a 24 horas escuchamos por la triple w ntv radio puntocom punto ar producciones conducción carlos avalle